Lo mejor de Ocean State es que tiene 8 protagonistas estupendas y para qué vamos a decir otra cosa. La saga de Ocean regresa con una nueva entrega de su franquicia que esta vez por fin tiene una auténtica novedad y es que está protagonizada íntegramente por mujeres, íntegramente, bueno toda la banda criminal al menos porque sí que hay personajes masculinos, pero no en los roles principales. Y esto es realmente lo más interesante de una película que es extremadamente convencional y que sigue al pie de la letra la línea que ya han marcado Ocean's Eleven, Twelve y Thirteen. Es decir, no vais a encontrar nada nuevo y eso es tan malo como en realidad bueno porque bueno si os gustan las otras películas de Ocean's esta os va a gustar así que mira eso que os habéis quitado ya de dudas por encima. Esta película no intenta hacer nada novedoso, no tiene ningún giro realmente sorprendente más allá del del propio robo, pero es que nunca habíamos visto una película así protagonizada por mujeres, mujeres que van a robar simplemente porque quieren y pueden. No hay ninguna excusa más allá de esto y es realmente novedoso. He estado mirando, he estado buscando entre otras películas protagonizadas por mujeres, de robos, etc. Y lo que más me suelo encontrar es que o es una sola mujer en una banda de hombres o es una mujer la que tiene una gran idea pero necesita un montón de hombres que la lleven a cabo o son mujeres que tienen un gran problema de dinero porque yo que sé, tienen que pagar las deudas de sus maridos o se han quedado viudas como una que vamos a ver dentro de poco, etc. Este no es el caso de Ocean's 6. Este grupo de mujeres van a atracar la gala MED porque les da la gana, porque pueden hacerlo y porque quieren el dinero. Y eso de verdad sorprende pero es algo que no hemos visto demasiado por no decir que yo no he visto en ninguna otra película, que no las he visto todas. Pero entendedme, no es algo que nos llegue demasiado a los cines y por eso es tan importante que esta película exista más allá de su calidad cinematográfica que es cuestionable. Es decir, como entretenimiento veraniego está muy bien porque es muy divertida, es muy amena, tiene mucho ritmo y por supuesto tiene un elenco espectacular que está en estado de gracia. Pero bueno, ya está. No vayáis a esperar una dirección brillante porque no la tiene. Copia muchísimos elementos que sí nos sorprendieron en Ocean's 11 pero que al llegar al hacer team pues ya estaban bastante gastados. Pero bueno, ¿y qué? Aquí lo importante es venir a ver cómo se genera un gran robo, cómo lo llevan a cabo y sin la emoción de que las vayan a pillar o no, la verdad. Pero bueno, eso da igual. Está protagonizada, atención a los pedazos de nombres por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Elena Bornhan Carter, Aquafina, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Rihanna y la que se lleva la palma, la que roba todas las escenas, Anne Hathaway. Hathaway está divertidísima. Anne Hathaway debería hacer comedias todas las semanas. Volvamos al tema de la representación. Estas ocho mujeres que van a llevar a cabo el atraco son completamente diferentes entre ellas. Una es una madre abnegada pero que siente un deseo irrefrenable por robar y tiene un garaje que ya lo quisiera yo para mí. Tenemos a una ex convicta, tenemos a Cate Blanchett que es la tía más guay de este mundo y lo que nos gustaría ser a todas. O no, pero vamos, ya me entendéis. Aquafina que es una ladrona de carteras, una carterista, una joyera que no soporta a su madre, etcétera, etcétera. Lo que está muy bien para la identificación porque, bueno, no hay un solo rol, aunque, eso sí, todas visten estupendas, maravillosas. La moda es fundamental en esta película, pero abarca muchas clases sociales diferentes, estilos de vidas diferentes, etcétera. Nosotras estamos acostumbradas desde pequeña, debido a la falta de personajes femeninos en el cine, a sentirnos sin ningún problema identificadas con cualquier protagonista masculino. Es decir, yo cuando vi Ocean's Eleven, yo me sentí identificada con uno de los once. Sinceramente, a mí, pues, el personaje de Julia Roberts, pues, ni me iba ni me venía. Yo quería ser una ladrona, ¿no? Cuando los hombres vayan a ver esta película, van a sentir lo mismo que sentí yo viendo Ocean's Eleven, o eso espero. Es decir, ellos van a sentirse identificados con cualquiera de los ocho personajes protagonistas femeninos, porque no hay ninguna característica de ellas por la que tengan que ser mujeres. Y eso es que es más importante de lo que parece. Es un argumento que también hemos estado escuchando mucho últimamente con Amor Simon. No es necesario que sea una gran película, pero sí es necesario que ese tipo de películas existan y lleguen al mayor público posible. Una cosa que me parece súper guay de esta película es que se cuestiona a sí misma. Tiene un par de escenas en las que las mismas protagonistas se preguntan por qué no tenemos a un hombre ladrón en nuestro equipo. Y ellas tienen una explicación. La justificación que sea, no importa, pero la tienen. Porque ¿cuándo se preguntó George Clooney si podía tener una mujer en su equipo? Nunca. En las otras Ocean's hemos sido, pues, el premio que había que robar, la novia de... Ya me entendéis. Pues resulta que nosotras también podemos ser ladronas de guante blanco sin más. Qué sorpresa, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? No, la sexualidad no está en esta película. No sé qué sexualidad tienen ninguna. Sarah Paulson está casada, pero al marido no lo vemos jamás. Y por cierto, hablando de esto, los personajes masculinos que aparecen en la película no son el marido de ni la pareja excepto uno. Vale, sí que no quiero entrar en detalles, pero es totalmente irrelevante. Muy divertido está también James Corden en el papel de un agente de seguros. Yo no le veía tan gracioso desde Doctor Who y de aquello hace ya tiempo. Así que, así, para resumir rápidamente, Ocean's 8 está muy bien. Es muy divertida, no necesita aportar nada nuevo a la franquicia y además está protagonizada por 8 mujeres fabulosas. Yo no me la perdería.